¿Qué te da miedo de tu madre? Más terrorífico que un niño que suele tener la zapatilla de tu madre. Mi madre es increíble, fantástica y también puede ser terrorífica, claro. Mi madre tiene una fuerza titánica y depende en qué dirección la hagas, la condiciones ahí. Porque si convirtiera a mi madre en mi enemiga, sería una batalla tremenda. Sería como la hidra, como algo mesiánico, apocalíptico. Es una mujer muy fuerte, muy inteligente y muy capaz de lo que quiera. Y eso lo he heredado. Yo soy una persona amable y bromeo con los amigos y tal. Y de risas me tienes donde quieras. No te conviertas en mi enemigo. Soy una persona muy creativa.